Comedia, suspenso, drama, historias basadas en hechos reales, o ciencia ficción, hoy en día el televidente tiene la posibilidad de ver lo que quiera, y cuando quiera en diferentes plataformas por internet, por lo que en este 2019 el consumo de películas, series, realities y documentales creció sobremanera. Una de las plataformas más conocidas desde hace varios años es Netflix, y dio a conocer al inicio de este 2020 cuáles fueron los contenidos más vistos el año que pasó 2019. El título más popular en nuestro país fue Misterio a Bordo, el film protagonizado por Jennifer Enisten, y Edem Zender en el que conforman un matrimonio que, casi por el azar, suben a una especie de crucero de un archimillonario. El hombre muere de un momento a otro y todos se convierten en sospechosos. Esta comedia que contó con mucha publicidad no tuvo buenas críticas, pero sin mucha aceptación a nivel de audiencia, al punto que se convirtió en la película más vista de la plataforma, secundada por Escuadrón 6. Con Ryan Reynolds, y Triple Frontera, tanto el irlandés de Martin Scorsese como los dos papas ocupan el cuarto y quinto lugar de esta lista. La que no llegó a figurar entre las 10 más vistas fue el film de Noa Baumbach, Historia de un matrimonio. Los cinco últimos lugares de popularidad lo completan el thriller Fractura, El Potro, Lo Mejor del Amor. Emboscada final. Durante la tormenta y la cita perfecta, entre las ficciones más vistas tenemos, la tercera parte de La Casa de Papel. La nueva temporada fue esperada con mucha ansiedad por sus seguidores y, para sumarle expectativa, esta vez llegó con su toque argento, al tener entre sus protagonistas a Rodrigo de la Serna como un nuevo atracador. La vida del jugador de fútbol Carlos Tevez relatada en la serie Apache ocupa el segundo lugar mientras que la tercera temporada de Stranger Things la sigue en el tercer puesto. Calista se completa con Sex Echecase en la serie inglesa sobre un chico con una madre especialista en sexualidad, The Witcher estrenada en diciembre. La segunda temporada de la serie española Élite. Seguida por uno de los estrenos de Netflix del año, Altamar. Los tres últimos lugares los ocupan la segunda temporada de EU. Arenas Movedizas la serie sueca que llegó en abril de 2019 y en el último lugar inconcebible. Sobre el caso de una adolescente que informa que fue violada, y todo el proceso que debe atravesar luego de un hecho tan trágico. Para ustedes cuáles fueron las películas y series más exitosas en este 2019, ayúdanos a crear nuestra propia lista de los éxitos en Netflix. Hasta la próxima.